Mira, para los que no creen, vea. Para los que no creen que el demonio existe, vea. Estas personas aparentemente están haciendo un pacto con el diablo y le están entregando su alma. Mira, vea, vea. Vamos, vamos, vamos. Bueno, lo que yo voy a hacer hoy es... muy arriesgado. Yo me voy a infiltrar en la única iglesia en todo el mundo que adora a Satanás. Les pido mucho a ustedes que oren por mí. Vamos. Vente, hermano. No se nos lleva a palo. Pase, pase rápido, pase. No acabo ya, no acabo ya. Oren mucho por nosotros porque lo que vamos a hacer hoy es muy arriesgado. Tenga, tenga, tenga. Aprovechemos que están allá. Aprovechemos. Aprovechemos, aprovechemos. Vamos. Diosito, perdonanos por hacer esto. Les dejo claro que yo... Miren, ¿esto qué es? Mire, mire. ¿Qué es esto? Eso está de... Venga, metámonos acá, metámonos acá. Vamos a enfrentarlo acá. Venga, venga, venga. Métase, métase. Y mire que es todo esto. Venga, 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 miremos qué es esto. Venga, 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 venga. ¿Esto qué es? Mira, ve. Gente que viene y busca otras personas para hacer brujería, para relaciones, bueno, qué sé yo. Mira esto, vea. Ahí es lo que tienen hecho abajo, esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto y así nos podemos infiltrar mejor. Mira por ahí que no nos vayan a ver. Póngase usted a mí de eso, póngaselo. Ahí estamos, te informamos, pues. Vamos. Esto me queda bien, amigo. Vamos. No se cae. Mira, vea, 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 lo que yo digo, vea. Mientras en las iglesias, ahí está a todas de Dios, mire lo que hay acá, un demonio. No pases por ahí que aparte no es más lindo. Yo he escuchado que en estos lugares hacen pactos satánicos y hacen sacrificios. Yo la verdad quiero descubrir si esto es verdad. Estoy pidiendo mucho a Dios que me perdone por esto. ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué hay acá? Diosito. ¿Qué te habla, Muriel? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y mi señor, los fijar? Santo y que causa tu nombre, ven a nosotros, tu ven. Adelante. Haga de tu voluntad, si no te hará convenciera. No, 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 no. ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo un micrófono acá debajo. Yo estoy muy asustado. Le estoy pidiendo mucho a Dios por nuestra protección. Como les repetí al comienzo, en estos lugares hacen sacrificios, pero no sé qué tipo de sacrificios son los que hacen aquí. Y yo creo que hoy nos vamos a dar cuenta de esto. ¡Alabado sea, mi señor Lucifer! En este momento me quiero dirigir hacia Diosito y decirle que me perdone por esto y que mi alma le pertenece solamente a Él. Escuchen el sonido de esa cosa, escuchen. ¿Se escucha el sonido de eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete! Escuchad, escuchad, escuchad. ¿No te quedes? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. O sea, es lo que llamamos el padre en una iglesia católica. Esto no es un juego, esto es real. Esta iglesia es una iglesia de Lucifer. Mire cómo ponen las cruces al revés. A ver lo que está pasando ahí. ¿Qué buscáis de mi señor Lucifer? Busco prosperidad, dinero, mujeres, éxito. A mi papá, que así sea, mi señor Lucifer se lo concederá. ¿Qué tiene para ofrecerle? Le ofrezco mi alma y le ofrezco de tierra. Gloria, gloria a ti, Lucifer. Si te fue a tu alma más para entregar a ti, no había más para entregarle a ti, mi señor Lucifer. Uy, no, ¿qué es eso, Lucifer? Gloria a ti, mi señor Lucifer. Los que estén arriba, bajen. Ay, no, yo se descubrió. ¿Qué es lo que me cae? Bajen, bajen. Por favor. Bajen, descubren, descubren. Ya tenemos acabado. Haga de cuenta como si... ¿Qué es lo que me cae? Haga de cuenta como si nada, ¿oyó, Andrés? Por nada en el mundo, vaya a quitarse ese gorro. Pongan la mano como la tienen ellos, Andrés, ponganla como la tienen ellos. ¡Se lo pesa, señores! ¡Se lo pesa todo! Ay, no, yo no sé lo que estamos haciendo. Descubrieron, Andrés. Descubrieron, Andrés. ¿Ustedes, por fin con tus zapatos? Quita la capota. ¡Quítese la capota! ¿Qué se me atreñó? Ahora, bueno, soy yo. ¡Camin, camine, camine, camine! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ejú, ajú, ajú! Yo sé que nosotros incurrimos en una propiedad privada y eso está mal, pero nosotros solo queríamos documentar y están buscándonos con el pueblo. Yo quiero salir ya de esto.